Buenos días, vamos para Bejucos amigas, acompáñenles, vamos todos juntos para Bejucos, hoy domingo nos vamos de familia, todos en familia, oh pues es domingo en familia, siempre es domingo y todo domingo en familia y así que nos vamos todos juntos, entonces ahorita ya vamos para allá para, creo que no le creas que si son 100 pesos, Val, pues déjamelo contártelo tú, no déjame contártelo a ti, pues así van las chicas el día de hoy, miren, así van, Ariel y Val, bien guapos, ¿verdad papi? ¿Saludaron ustedes niños? Hola amiguita bonita, hola amiguita bonita Val, 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 va bien billetudo, a ver pa Te di un peso de más todavía Papi, ¿de qué tienes dinero tú? Ya, no más ¿Pero quién te dio qué? ¿Me lo estás robando a mí? No ¿Entonces? De mi gente bonita que me lo mando ¿De tu gente bonita, pa? Sí Una suscriptora Ay, qué bueno, ¿todavía tienen harto? Sí, sí ¿Y tú, Ariel? Sí, sí ¿Tú también? ¡Órale papi, ya tiene más dinero que yo! Bueno, y aquí las chicas guapas, miren, bien guapas, mis chiquillas Gracias Mis morritas Val, bien que reza le da Bueno, nos vamos amigas, así que acompáñenos todos No, pues yo voy a la ventana siempre Bueno, nos vamos Ahora, agullo Y acá en Vivalvi, bien guapo, también el día de hoy ¿Verdad, Vena? Saluda, Vena Hola, 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 ¿cómo estamos? ¡Ay! Pues, vámonos Sabejucos Bueno, gente bonita Se me olvidó decirles que hoy no traigo la misma camisa Es que no siempre tengo que traer la misma camisa Tengo que traer de otra diferente ¿Ya ven qué otra camisa caigó? Señorita, me da un agua de tamarindo Bueno, y aquí están mis taquitos míos, miren, aquí están Ella está, guitas con doña Petra, miren, ahí está Hay bastante gente el día de hoy Tamarindo, ¿verdad, papi? ¿De qué es tu agua, papi? Tamarindo De tamarindo También Yo te voy a pedir de tamarindo también Aquí voy a disfrutar mis ricos taquitos También de cosas Hola, guapa Hola, mi hija, hola, mi hija, hola, mi hija, hermosa ¿Cómo estás? ¿Bien? Están con 40 mil, ¿bien? Está a la esquina Gracias Está the습 Está viendo las chiquillas con su nieve ¿Qué pasa? Queremos una nieve ¿De qué pasa, papi? Oje, mi hija está ganando este me compré y ya estaba con su otra nieve, a ver tu nieve después me compré el mismo sabor si, siéntene aquí para que se la coman en la mesa siéntene ahí en la mesa, ahí abajo tiene chocolate y yo también tengo chocolate no vas a querer algo de la nieve papi pero no está caminando el caballito no vas a subir a comer su nieve no, no es porque me hizo una broma que me echó una moneda y luego me pasé el otro domingo mamá lleva este brócoli salud papi gracias aquí lo que pasa mamá nunca hemos comido pimientos mamá hay que comprar zanahoria para que estemos sanos mamá ya tenemos una en la casa balvin, pues estamos bien sanos, si no estuviéramos sanos no íbamos a estar corriendo y sabes como corremos de la casa mamá ya te... mamá ya te... mamá ya te debemos dos mamá ya te debemos dos mamá ya te debemos una casa mamá ya te debemos una casa mamá ya te debemos una casa bueno pues aquí nos vinimos a comprar el avío que nos falta y aquí estamos comprándonos nuestro avión mamá dices que el tomate y luego te te lo compres si para que no te dé a... porque si está aguardito no sirve mamá ma esto está bueno pero yo ya lo compré ahora mi hijita bonita Valen, ¿qué saludaste? Bueno, yo me compré sus párrafos. Me gustó la fruta. Bueno, igual. ¿Y tortillas por qué trajeron? Porque ya solo es un kilo. Pues con uno no se gusta. Con chorizo. Y Lizzie trajo una camelina, miren. Y yo estoy muy por las mías. Bueno, amigas, pues ahorita vamos a ir a la plaza. Ay, la verdad, déjenme decirles que ya me cansé de caminar. Ya tu viejita y yo, pues me cansé. Pero sí, me canso de caminar. Pero ¿qué creen? Que Valby andaba por acá, se le optó a comprarse una pumada. Y ahorita me mandó a mí a comprar una pumada. Así que ahorita vamos allá, donde venden las hierbas y es pumadas, a ver si encuentro la que él me encargó. Y ahorita vamos por ahí a ver. Si encontramos lo que buscamos. Ay, Dios. Un sol muy caliente. Y aprovechando, vamos a pasar por nuestros plantitos que dejé allá. Y yo creo que ya voy por ellas de una buena vez. Para no echar otra vuelta, porque ya están las malas. La palma. Bueno, salud. Y los dejo un tantito. Y los dejo un tantito. Gracias. La de resina de Coto, la de Balsamo Negro, la de Marquitos, la Micaña, la Mica Rosa, la de Marihuana, las hierbas, las hierbas y las hierbas. ¿Vinagre? Bueno, gracias Bueno, y más Ariel, espérate Bueno Bueno, pues voy a recoger mis plantas Porque yo creo que ya nos vamos Son aquellas Sí, no Bueno, las plantas aquí también en el vivero ¿Cómo ven este palo? Este árbolito es un arbusto, creo Son más, allá Sí Les voy a tragar una estrella ¿Cuál más? Ahorita la muchacha sabe cuál es Pásale, pásale Y aquí están las plantas, miren Aqueles de allá también, tan bien bonitas Estas anaranjadas Ah, y les voy a enseñar que plantas traen aquí La orquídea Tengo ganas de una orquídea Pues yo creo que esa me la llevo Para la otra vez que venga Me llevo una orquídea Aquí está, miren ¿Cómo ven la orquídea? Esta es la orquídea Miren Y esta es otra planta muy bonita también que me gusta mucho Ya llevo otros bien bonitas también Y ya que me regalaron una planta Porque como compré Y me harían eso de regalme La que tiene Ariel La otra que me llevé La otra de este cuadro Es que era color rosita Sí Y yo la trasplanté Dice la señora que me la trasplanté Que la dejé ahí Porque esa se va a secar De todo el palito Y va a volver a retoñar ¿O sea? Ajá Y así que Ahorita vamos con nuestras plantitas ya Para que estén muy bonitas Tus plantitas Ajá No esas plantitas Porque Se van para la casa ¿Quieres una aguita de la palatería? Me tomé el suero Yo acabo de tomar el suero ¿Me di una sed? ¿Qué llevas, tita? A ver Quedó más allá, ¿verdad? Sí, quedaron Muchas bolsas A ver Vamos a ayudar Con chorizo Con chorizo A ver Yo llevo mi plantita ¿No me voy a la bolsas? Ajá A ver Bueno amigas Miren el día de hoy Vamos a comer aguacate con rábano Un arrocito que tenemos aquí Un pollito rostizado Y aquí hay un poquito de frijoles Y salsitas Es lo que vamos a comer el día de hoy El día de hoy Vamos a comer rabanitos Aguacate Porque nos encantan los aguacates Y aquí con una salta de agua Al natural Bueno miren Aquí ya está Ey, ¿no quieren aguacate ustedes? ¿No quieren? ¿No? Ten pártelo A mí sí me encanta el aguacate ¿Ustedes papi no quieren aguacate? ¿No? Sí Ni saben lo que se pierde Un rábano Un rábano Pásalo para allá Porque yo se voy a querer rabano A mí me encanta todo esto Dije que sí Sí Ahí yo te lo voy a partir Listo Aquí está el otro Ten pártelo para allá también Ponlo en medio ahí Bueno, y aquí está Y aquí está ¡Hola, Balvin! ¿Te vas a acabar toda la sopa? Sí Ok, pero acá vencela Ándale, ya ves Así Bueno, y aquí Y aquí hay más todavía En la casera ¿Qué? No me cuero Ah, el cuero Sí Pues le gusta Porque está doradito, ¿verdad? ¿A ti no te gusta? ¿Y a mí? ¿No te gusta el cuero del poipa? A muchas personas se les gusta ¿A mí también? A mí sí A mí sí, pero o sea Miren con quién vamos aquí ¡Ay, qué! Ya vamos aquí ¡Hola! ¡Hola! Yo bien extraña de acá No, lo vamos grabando y ya está ¡Ah! Dije a Tania Estana dijo hola, pero no la miraba Ah, yo sé que está echando cola Y ahí vamos aquí con Tania Y mi chiqui baby Ay, mi chiquita ¡Ay! Y bueno, aquí vamos a un rato a la paletería ¿Para qué, mamá? Pues a ver, ¿a qué va uno a la paletería? Ah, sí, a tomar agua o paleta, sí, sí Vamos un rato a tardiar Una tardiadita o no Chiquita, miren, amigas Aquí tengo aquí a mi princesa hermosa ¿Está manejando, mi mamá? ¿Está manejando, mi chiquita? Ay, ya sí sabe para qué hacer volante, ¿verdad? Ay, no, 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 no Qué bonita Las chicas están comprando una paleta, ¿ya? Pues el día de hoy nos vinimos a tomar aquí una paleta aquí de abejucos y pues este aquí estamos con mi princesita hermosa aquí está ella está contenta de aquí desarmar y se fue a robar a la madre y ya están las chicas comprando yo me pedí una paletita chiquita bueno aquí estamos disfrutando la nieve aquí con Tania nos trajimos a Tania el día de hoy mami ¿qué tal es esa por favor? aquí Estrellita Estrellita se pidió agua ¿te pediste agua? ¿de qué? sandía yo mi paleta de ¿de qué me la pidieron? de fresa ¿y tú? tu cono tengo sabor y Tania su es de coco es la nieve ¿verdad? con chocolate galleta de oro ah sí ¿qué tal en ahí Lulis? por favor a ver tú a ver tú ¿a quién es la afortunada de quedarse con la bolsa? sí ya 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 y ya y ya y ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Qué? ¡No! ¡Ay, mi mamá! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Se quiere subir arriba la marota? ¡No! ¡No! ¡Está en la cama! ¡Está como una caja de toallitas! ¡Ay, mi niña! ¡Sale otra bancada! ¡Agárrate! ¡Aquí está! ¡No, el otro! ¡Es de buquinta! ¡Los 17 de acá son los 100, verdad! ¡ Sí. ¡Te pintaste el pelo rojo! ¡Café! ¡Ay, chaval! ¿Se te ve? ¡Ay poma! Sí. ¡Sí, se te ve algo pintado! ¡Yo creo que estoy tan linda! Me ha datado tanto. ¿Para que porzca? Mi madre Ay, qué bonita es mi madre Estoy bien contenta arriba de la tía Acá creo que mira un tulipán bien bonito Ojalá se ponga el mío Está grandote este El matón está grande, miren Ojalá se ponga el mío de grandotote Tiene una florecita Acá tiene otra y aquí tiene otra por reventar Guau, qué hermoso Ay, aquí tiene otra Está bien bonita, mira allá de lejos Dije, ay, que eres como los que yo tengo Solo en diferente color Pero está bien bonito Qué hermoso El zócalo está muy bonito más que el otro Porque este tiene sus bancos Tiene sus banquitas, miren Tiene sus bancos Y tiene sus botecitos para la basura Antes creo que no había esto Esto creo que no lo había antes Ni los, ni estas banquitas Y ahorita hay todo esto Está muy ordenado, muy bonito Bueno, pues yo creo que ya nos vamos a ir Porque se nos está haciendo tarde ¿Qué? Ay, no aguantó Párate Ay, qué bonita mi madre Ya camina mi chiquita Dame un besito, mi amor Un besito, mamá Dame un besito Dame un besito Un besito Un besito, mamá Mua Se acabó el tiempo Ya mejor porque ya es tarde Y hoy también señalé Por si se lo llega a la camina que está ahí Nos tenemos Ay, yo Te pasas Te traje el verde Te traje el verde Mamá Te traje el verde Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y a toda la gente que nos mira, muchísimos saludos. Y Dios nos bendiga siempre. Y pues aquí estamos con ustedes, grabándoles nuestra, se puede decir que nuestra vida diaria, porque como pueden ver, pues casi todos los días les paso mostrando lo mismo, ¿verdad? Pero pues algo que hacemos aquí en el rancho, o donde salimos por ahí, pues es nuestra vida diaria. Entonces, este, por eso que casi siempre miran lo mismo. Pero bueno, gracias por todo su apoyo. Y este, y nos vemos en el próximo video, si Dios nos lo permite. Y Diosito me los bendiga a todos, y saludos y bendiciones para todos. Y que estén bien, donde quiera que estén. Y pues, aquí estamos. Nos vemos en la próxima. Bye.